Dice, ay, qué chico más mono Bueno, la primera vez dice, bueno, mira La segunda pasa Pero ya cuando la escucha una tercera, una cuarta, ya la cosa, ya te empieza a mosquear ¿Qué pasa? ¿Qué miras? Que tengo monos en la casa Y se me ha faltado mucho respeto O sea, ir a un sitio y que me digan Mire, que aquí no aceptamos animales Y decirle, mira, ¿se ha mirado usted en el espejo? O, es que aquí solo tenemos sillas Aquí no tenemos ramas para colgarse Cosas así, o sea, cosas de muy mal gusto En vez de, yo qué sé, cantarte el postre como a los demás O sacarte la carta Te dice, mira Tenemos esto de plátano o esto de coco Cuidado que yo en ningún momento estoy diciendo que Que ser un mono sea una ofensa Ni mucho menos O sea, pero Hay que llamar a las cosas por su nombre De la misma forma yo creo que también se dicen cosas de los monos Pues que No son demasiado afortunadas Está la típica expresión de que se la pela como un mono Eh, no sé ¿Ha visto usted a muchos monos pelando? ¿Se da por ahí o cómo va eso? La gente lo dice con una tranquilidad y una falta de rigor Que vamos, que te echas a temblar Pero es que son así Ellos repiten lo que oyen Y ya está Ni se lo plantean Ni nada O por ejemplo Míralo Ella tiene el mono Porque el mono y no... No sé El conejo Eh... La jirafa La gallina Tengo la cara que tengo Cada uno nace con la cara Que le toca Eh... No tengo nada en contra de los monos Ni mucho menos Todo lo contrario Tienen toda mi simpatía Y nada más Simplemente pido que se me respete Pido que se respete también a los primates Que no se diga ciertas cosas Y... Y ya